Bueno, sí, la Universidad de San Pedro, dentro de su programación académica, viene realizando varias actividades que conllevan a una buena formación científico-técnica y en valores. Resultado de ese trabajo, de esa interacción entre alumnos y docentes, han resultado ganadores de un concurso a nivel internacional, dos alumnas de la Escuela de Enfermería. La señorita Lorena Díaz y Ángela Macías, quienes prácticamente han viajado a sustentar un trabajo de investigación. Ustedes saben de que en este momento la Universidad peruana, en su conjunto y en particular la Universidad de San Pedro, están trabajando para su auto-evaluación con fines de acreditación. Y dentro de ellos, un indicador importante es el desarrollo de la investigación. La Universidad de San Pedro está llevando a cabo proyectos de investigación con sus docentes, con sus alumnos, y publica los resultados a través de la revista indexada que tiene nuestra universidad. Este logro se debe al trabajo académico de qué tipo, bajo qué metodologías en la Universidad de San Pedro. Bueno, en realidad acá se utiliza la metodología científica para investigar los problemas de la salud, problemas sociales, problemas económicos, de diferente índole que permitan tomar decisiones a las autoridades, tanto locales como sectoriales, porque el problema es que en la toma de decisiones a veces faltan fundamentos. En ese sentido, los trabajos de investigación permiten tomar decisiones más acertadas, que faciliten a la sociedad un desarrollo, un bienestar, y sobre todo hacer estas cosas con responsabilidad social. ¿En qué etapa se encuentra el proceso de acreditación que ya lo ha iniciado San Pedro? Bueno, estamos bastante avanzados en algunas carreras, como por ejemplo en enfermería, pensamos debe ser una carrera acreditada ya hasta diciembre, de igual manera educación, ingeniería, administración, es decir, todas las carreras están trabajando para su autoevaluación, pero hay carreras que de acuerdo a nuestro plan deben acreditar lo más pronto posible. ¿Y qué aspectos hay que superar para lograrlo? Bueno, los aspectos fundamentales en términos generales es mejorar la calidad de la educación, y la calidad de la educación no solo se lleva mejorando los planes de trabajo, los instrumentos de trabajo, las metodologías de la didáctica, etc., sino a través de la investigación. Creemos que la razón de ser de una universidad es la investigación científica, por esa razón debemos a partir de mejorar la calidad de la educación. En el tema de la nueva ley universitaria todavía que sigue en proceso, que tiene de alguna u otra manera un debate, o genera un debate a nivel de las universidades de San Pedro, ¿cómo lo sigue asumiendo esta situación? Bueno, nosotros como universidad venimos participando activamente en la discusión de la ley universitaria. Nosotros somos miembros del CRI Norte, el Consejo Interuniversitario del Norte, que agrupa 20 universidades. Tengo el honor de ser presidente de esa comisión, y hemos llevado a cabo varios eventos de discusión sobre la ley universitaria, con participación incluso de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso. Se ha llevado a cabo en Piura, un evento bastante amplio, y también asistimos a diferentes eventos. Para este 18 de septiembre hay un evento en la ciudad de Chiclayo, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, sobre la ley universitaria, y precisamente está en discusión algo que es fundamental para la ley, que es la autonomía universitaria. Esta autonomía, que es un principio de la administración científica, y que rigen para las universidades, hay que entenderlo en su verdadera esencia, como la libertad para tomar decisiones en el aspecto normativo, en el aspecto económico, administrativo, y por supuesto en lo que es el aspecto de la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!